Con la invitación al evento, por la oportunidad de dialogar y de conversar sobre experiencias de los distintos países y por la participación de tantas personas activas y protagónicas en el proceso boliviano. Digamos, para cualquier persona extranjera fue muy interesante escuchar la mesa que acabamos de tener. Es decir, sobre todo tal vez porque a pesar de las grandes diferencias que es claro que existen, y los conflictos que hay entre las interpretaciones, hay un gran esfuerzo de todas las personas por argumentar con validez su punto de vista y de tratar de convencer de que… ¿verdad? Entonces, en ese sentido me ha llamado mucho la atención esta mesa y realmente fue un privilegio estar acá. Por otro lado, es un reto hablar de Centroamérica, tanto para Francisco como para mí, después de haber tenido una mesa sobre Brasil, así como el gran vecino de ustedes, y otra sobre Bolivia anteriormente durante el día y que ya todo el mundo está cansado. Las elecciones en Costa Rica fueron presidenciales y legislativas. Se realizó la primera ronda el 2 de febrero de este año. Ahí se decidió la legislativa, pero la presidencial no alcanzó el umbral del 40%, que es el requerido, por lo cual hubo una segunda ronda el 6 de abril. No hubo elecciones locales y municipales que se realizarán en el 2016. En este… tal vez otra cosa que es importante destacar, así como entre las cosas previas, es el tamaño de los países de los que estamos hablando. Es decir, Costa Rica tiene 4.5 millones de habitantes, 52 mil kilómetros cuadrados, o sea que podría ser del tamaño de un departamento o incluso menos en cualquiera de los países que hemos visto antes. En esta ponencia abordo dos puntos. Uno, el desarrollo de la campaña del 2014. Y dos, trato de aproximarme a los escenarios postelectorales, al escenario postelectoral, dentro del cual busco explorar las posibilidades y restricciones de que hayan avances en la democratización en este nuevo periodo que empieza. Mi argumento es que los resultados electorales son producto de la búsqueda de un cambio por parte de los electores, digamos a diferencia de los dos casos que vimos hoy, y que en términos muy generales y algo ambiguos, pueden considerar como un viraje hacia la izquierda. Es decir, siempre que tomemos un poco esta idea de izquierda-derecha como posiciones relativas a lo que había antes. Y el segundo punto, de que la correlación de fuerzas que emerge de las elecciones, que queda en el periodo postelectoral, dificulta esta aspiración, la hace frágil y convierte al nuevo gobierno en un territorio en disputa. Ahora bien, dado que, por venir de un país tan chiquitito, probablemente se sepa muy poquito de Costa Rica, y si bien los procesos electorales tienden a aparecerse en distintos países, por las técnicas electorales, por el uso de encuestas, el papel de los medios y de la publicidad, las elecciones están enraizadas de formas muy diferentes en distintas culturas políticas. Entonces, quisiera decir un par de cosas sobre Costa Rica. En primer lugar, Costa Rica ha sido una democracia electoral estable desde mediados del siglo XX, con antecedentes de institucionalización de las elecciones desde fines del siglo XIX. Es decir, en eso destaca en la región latinoamericana, digamos, por ser un régimen hasta ahora estable. Tiene un sistema político conformado por dos características básicas. Un sistema de partido bipolar, surgido por el clivaje entre el Partido de Liberación Nacional, que fue, digamos, sus bases fueron, protagonizaron una insurrección armada en 1948, y que ha sido el partido dominante, digamos, durante la mayor parte de este periodo, digamos, estos 60 años, y distintos grupos y coaliciones que se han organizado a su derecha para oponersele, que se pueden definir como antiliberacionismo. Es decir, el único partido, digamos, que existe desde 1951 es el Partido de Liberación Nacional, y hacia la derecha tuvimos distintas coaliciones. El PLN y los partidos que se le opusieron fueron, sobre todo, partidos en el Estado, o sea, que desarrollaron sus principales vínculos con la sociedad a partir del control del aparato estatal. Esto es muy importante en el sentido de que son partidos que tienen poca vida partidaria fuera del Estado, sino que únicamente cuando ocupan el Estado desarrollan vínculos con la sociedad. Y el PLN tuvo una orientación socialdemócrata en su primera etapa, hasta los años 80, y la oposición antiliberacionista hacia esa época fue más liberal, menos intervencionista, trataba de detener el estatismo del PLN. A partir de la crisis de la deuda de los años 80, hubo un pacto interilitario que le permite a la oposición antiliberacionista convertirse en partido, se va a llamar Partido Unidad Social Cristiana, se consolida en 1983, y se hace un sistema netamente bipartidista entre el PLN y el PUSC, que tienen fuerte competencia electoral, pero que tienden a desdibujarse en lo político y en lo ideológico y programático a partir de la crisis de la deuda, es decir, ambos son partidos básicamente que siguen las recetas del consenso de Washington. A fines del siglo, bueno, una cosa que es importante es que el segundo rasgo, digamos, de este sistema es la proscripción legal y la marginación ideológica de la izquierda durante todo este periodo. Es decir, el Partido Comunista fue prohibido hasta 1975 y durante todas las campañas de toda la época de la Guerra Fría, digamos, el otro amenazante de la cultura política era el comunista, lo cual se extendía además a las organizaciones de protesta, fueran sindicales, fueran campesinas comunales. Para contrarrestar, digamos, la influencia de comunista del periodo anterior, además el Partido de Liberación Nacional, desarrolla, digamos, una visión, digamos, por un lado elitista en que la participación ciudadana se restringe a las elecciones y aquí quiero mostrar esta filmina porque, digamos, esta filmina corresponde a distintas encuestas hechas en el 2003, 2007 y 2011, en las cuales le preguntamos a la gente qué es política, ¿verdad? Y ahí vemos cómo estos 50 o 60 años de promover una visión de que el lugar de la ciudadanía en el sistema es elegir representantes y nada más, cómo ha calado, digamos, en la cultura política popular. Es que no sé cómo funciona esto. Ahí, la primera frase y la más larga que el 95% de las personas dicen en las tres mediciones, porque las tres barras que hay para cada caso son las tres mediciones que muestra que es una estructura estable, digamos, que independientemente de cuándo se mida, la gente dice básicamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, dicen, políticas son elecciones, en eso estamos todo el mundo de acuerdo, ¿verdad? Y después, los cuatro o cinco rasgos que siguen, digamos, que fueron mencionados por más del 60% de la gente, son todos rasgos que corresponden a cosas que hacen los políticos y no necesariamente lo que hace la ciudadanía. Bueno, la lucha es por el poder dentro de los partidos, lo que hacen los diputados en la asamblea legislativa, lo que hace el gobierno, lo que hace la municipalidad y la corrupción de los que gobiernan el país. Es decir, todas esas son mencionadas por entre el 60 y el 80% de las personas. Y cuando llegamos a las cosas que hace la ciudadanía en política, más allá de las elecciones, como incluso pedir un favor en una institución pública, que es la que más, la más fuerte, digamos, entre las ciudadanas, las luchas por la comunidad, las manifestaciones de protesta, los bloqueos de calle o cortes de ruta, o poner una denuncia en la Defensoría de los Habitantes, nunca llega a la mitad de las personas quienes definen eso como política. Entonces, bueno, tenemos una visión de la política en que lo que le toca a la ciudadanía es elegir a los representantes, que está como muy marcada. Sin embargo, paralelamente, digamos, durante ese medio siglo liberacionista, el Partido de Liberación Nacional también promovió una gran cantidad de vínculos con la sociedad, promovió cooperativas, promovió sindicatos que le llamaba democráticos en oposición a los sindicatos rojos, que estaban fuera de la legalidad, promovió asociaciones de desarrollo contra las juntas progresistas de influencia comunista. Y entonces, a pesar de que es una cultura que no tiene fuerte participación, sí desde el Estado se desarrollan instancias de organización y de participación y de apoyo al gobierno. En la época neoliberal, digamos, post-1980, el PLN y el PUSC, ambos en la medida en que las políticas viran más hacia transferencias condicionadas, más hacia focalización de política social, se rompen un poco estos vínculos, digamos, del periodo desarrollista y empiezan a ser más individualizados. Ahora bien, a partir de fin de siglo y casi, digamos, de forma idéntica, digamos, al levantamiento del agua en Cochabamba, de la Guerra del Agua, en Costa Rica hubo una gran movilización social contra la privatización de las telecomunicaciones en marzo-abril de 2000. Y eso pareciera inaugurar una nueva forma de política ciudadana que se sale de los canales de la institucionalidad. Luego va a venir una larga lucha de casi cinco años contra el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Y ambas van a llevar como a mucha movilización y a algo que se va a llamar la política de la calle como contrapuesta a la política normal o institucional. Es decir, los partidos pactan en el Congreso, digamos, por ejemplo, la privatización de las telecomunicaciones y es la movilización en la calle la que se la trae abajo. Sin embargo, la decisión sobre el Tratado de Libre Comercio fue tal el desarrollo de la movilización que llevó finalmente a llamar un referendo. Y se dirimió en el 2007 con un referendo que lo ganó la gente a favor del Tratado de Libre Comercio, 51 contra 48, a pesar de que por el sí estaban el gobierno, las empresas, la embajada de los Estados Unidos y casi todos los movimientos sociales estaban del otro lado. Ahora, ¿por qué traigo a colación eso? Porque esa experiencia de movilización y el prepararse para la movilización electoral, para el referendo, generó encuentros entre personas de distintas organizaciones sociales, entre sindicatos ecologistas, feministas, movimiento comunal, que en el espacio territorial empezaron a trabajar juntos. Entonces, creó, digamos, como un aspiraciones y experiencias de ciudadanías más activas, de ciudadanías que quieren participar en tomas de decisiones y además generó conocimiento mutuo entre activistas de distintas organizaciones que se rigen por reglas diferentes y que no se conocían y que tenían mucha desconfianza mutua. Entonces, hay un, digamos, hay un importante cambio en ese sentido. En el terreno electoral también hay cambios con el nuevo siglo. Primero hay un aumento de la abstención y a partir del 2002 surgen nuevos partidos que entran a competirle a los partidos tradicionales. Surgen en particular dos partidos, uno hacia la izquierda, digamos, del Partido de Liberación Nacional, que va a ser el Partido de Acción Ciudadana, que va a ser quien ganó estas elecciones, y hacia la derecha un partido de derecha liberal que se llama Movimiento Libertario. Entonces, digamos, todo esto es para decir que la última década y media ha sido de fuerte movilización y que, digamos, el PAC, el Partido de Acción Ciudadana, surge sobre todo como un partido de rechazo a la corrupción y por tratar de recuperar la senda, digamos, de un Estado fuerte y una capacidad de intervención. Un dato que es importante es que en los últimos años Costa Rica ha sido uno de los tres países latinoamericanos a quienes les compete el dudoso honor en que ha aumentado la desigualdad social. Es decir, mientras que en la mayor parte de los países latinoamericanos ha habido procesos de disminución de la desigualdad, en Costa Rica se ha acelerado muchísimo. Entonces, con esa introducción quisiera colocar lo de las elecciones del 2014. Es decir, un poco… Entonces, digamos, a partir del 2002 ya no tenemos un sistema estrictamente bipartidista, sino que pasamos a un pluripartidismo moderado, el Partido de Acción Ciudadana a partir del 2006 pasa a ser la segunda fuerza legislativa, ¿verdad? Pero sin lograr ganar el Ejecutivo. ¿Qué pasó en las elecciones de este año? Bueno, en primer lugar, fueron muy sorpresivas, porque el 2 de febrero ganó las elecciones… digamos, ganó el 30% un candidato que estaba en el cuarto lugar en todas las encuestas. El candidato del Partido de Acción Ciudadana, Luis Guillermo Solís, estaba en cuarto lugar y entró de primero. El candidato que todo el mundo esperaba que iba a ganar, que era el del Partido de Liberación Nacional, que la mayor parte de la gente no quería porque iba a ser el tercer gobierno de liberación, porque había una alta desconfianza ciudadana, porque era el gobierno anterior el gobierno peor evaluado, digamos, desde que se hacen las mediciones, se creía que iba a ganar porque era el único partido que conservaba una cifra muy parecida a la que dio Leonardo hoy para el PT, el 20%, digamos, lealtades partidarias más o menos del 20% de la población. Todos los otros partidos, el PUSC, el Partido de Acción Ciudadana, tenían simpatías del 8%, del 10%. Entonces, se creía que… digamos, al principio de la campaña se tenía la paradoja de que en el fondo el antiliberacionismo era mucho más fuerte que el liberacionismo, pero no había la capacidad de ningún partido del antiliberacionismo de juntar todos los votos antiliberacionistas. José María Villalta, un diputado de una fracción unipersonal de izquierda del Frente Amplio, en segundo lugar quedó a liberación, en tercer lugar José María Villalta, un tipo que es de un partido que tenía un solo diputado en la legislatura anterior y que entra de tercero. La segunda ronda se irime entre Luis Guillermo Solís del PAC y Johnny Araya y un mes antes de las elecciones Johnny Araya se retira. ¿Ya? Un poco como lo que hizo Menem en, digamos, en la primera campaña contra Kirchner, ¿fue verdad? No. Sí. Entonces, digamos, probablemente para debilitar la posición de Luis Guillermo Solís y porque además era seguro que iba a ganar, y en tercer lugar porque se había quedado totalmente sin dinero, Johnny Araya se retira. Entonces, con eso Solís quedó el candidato único, ganó con el 72% de los votos, pero con una abstención un poco por encima del 43%. ¿Cuánto? Treinta. Es decir, y ganó treinta en la primera y liberación ganó veintinueve. Y en segunda ronda setenta y dos, veinte algo. Ahora lo vamos a ver. Entonces, voy a pasar un minuto a ver los resultados. ¿Sí? Bueno, veamos un poco. Este es un poco el mismo gráfico que presentó Leonardo de las encuestas, digamos, de seguimiento de encuestas y que muestran la enorme volatilidad que tal vez es el punto que quisiera hacer sobre la elección y que me parece que tiene implicaciones políticas para el nuevo gobierno. No, perdón. Vemos que liberación es el único, digamos, que al principio de la campaña, ¿verdad? Es el único que tiene alguna posibilidad. Aquí abajo, en rojo, este es el movimiento libertario. Aquí en naranja está el Partido Acción Ciudadana, que fue el que finalmente ganó. Y aquí está el frente amplio, que es este de izquierda. Esta línea de acá son los indecisos, que en lugar de disminuir a lo largo de la campaña, aumentan. ¿Qué fue lo que pasó? José María Villalta, el Frente Amplio, empieza a hacer una campaña muy temprana y muy atractiva. Es decir, es un candidato joven, fue un diputado muy valiente, que es muy explícito para hablar y hace una campaña con dos consignas principalmente. Una, de que él no es de los mismos de siempre, ¿verdad? Es decir, que es como de afuera de ese mundo de los corruptos. Y en segundo lugar, que no tengo rabo que me maje. Es decir, que no me pueden acusar de corrupción. Y la tercera gran cosa es hay esperanza. Entre septiembre y la encuesta, el primero de diciembre, esto está mal, esto no es noviembre, es primero de diciembre, que en realidad los datos sí se recogen en noviembre, de pronto José María Villalta está en primer lugar. Es decir, y en la encuesta, que todavía no sabemos si esa encuesta fue manipulada o no, pero digamos, por un tipo que no tiene ninguna posibilidad, de pronto está en primer lugar de las encuestas. Y eso genera un pánico empresarial de todos los tamaños. Se reúnen grupos empresariales, empiezan a hacer una campaña en fábricas, en medios, empiezan a pagar fuerte las campañas de estos dos candidatos, de Araya y de Libertario, ¿verdad? Y a todo esto, el PAC y Luis Guillermo Solís nos remontan. Es decir, Solís era bastante desconocido, nunca había tenido un cargo público, Villalta mal que bien había estado en medios por ser diputado, y era un diputado que era muy entrevistado por los medios. Y entonces, empieza una campaña, digamos, y si bien esta campaña empezó con el mayor desinterés que ustedes se puedan imaginar, después de que polarizan con Villalta, empieza a generarse una emoción de campaña. Y entonces, tenemos durante todo diciembre y enero a Araya y a Otto Guevara, del Partido Libertario, atacando la credibilidad, el chavismo, el sandinismo, él, todas las cosas, de Villalta. Y entre tanto, Luis Guillermo Solís sigue estando acá, ¿verdad? En los debates, los debates se dieron de forma muy polarizada entre Villalta, Araya y Guevara, que es el candidato de Libertario, y Luis Guillermo Solís de alguna forma tomó palco. Nadie lo atacó, él no atacó a nadie, y con eso pudo mantenerse relativamente fuera. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que la campaña del miedo contra Villalta logró, digamos, desplazar una parte importante del voto de él, casi una cuarta parte, 23%, hacia Luis Guillermo Solís. Es decir, si Villalta parecía como el cambio demasiado radical, como un cambio demasiado radical a la izquierda, Solís de alguna forma era el cambio seguro. Pero como ven, también hubo una pérdida de Solís hacia Villalta, ¿verdad? Es decir, aquí tenemos la impresión de que se está empezando a formar un bloque más hacia la izquierda, y por eso hablo de viraje a la izquierda. Pero por otro lado, los grandes perdedores fueron Araya y Guevara, y bueno, y PISA que nunca levantó, ¿verdad?, del todo. Veámoslo acá. Ah, bueno, perdón, voy a detenerme un minuto para mostrar cómo fue, digamos, la extrema volatilidad de esta elección. Aquí tengo datos de la toma de decisión de voto del 2006, del 2010 y del 2014. ¿De acuerdo? Y vemos que en el 2006, más de 40%, 43% tomó la decisión de votar antes de que empezara la campaña, probablemente porque tenían una lealtad partidaria, probablemente porque tenían alguna simpatía fuerte por algún candidato. Esa proporción baja a 37% y en esta elección es de 18. Es decir, menos de dos de cada diez personas decidieron su voto antes de que empezara la elección, si lo cual muestra la fragilidad de los arraigos partidarios y de lo indefinido que estaba este proceso. 29% tomó en los primeros meses de la campaña, que fue el periodo en que creció fuertemente Villalta. 15%, casi 16% en el último mes de la campaña y 36% se decidió en la última semana o el día de la campaña. Es decir, casi cuatro de cada diez personas se decidieron al puro final, lo cual es una volatilidad muy, muy extrema y ya vimos en el gráfico anterior cómo se fue generando este movimiento convergente, es decir, cómo la polarización generó este movimiento convergente hacia Solís. Sobre los resultados que preguntaba ahora Isidoro, en primera ronda 31% de abstención, 20% netos considerando la abstención para el PAC, 19% para liberación, 11% para el Frente Amplio y algo para los otros. Y después crece muchísimo el PAC, Luis Guillermo Solís en segunda ronda, disminuye liberación, aunque todavía obtuvo el 12%, y eso es importante, lo cual muestra el peso de las lealtades partidarias de liberación y aumenta notablemente la abstención. Ahora, la segunda cosa que quisiera tocar es lo de los escaños legislativos, porque esos se decidieron en febrero, ¿verdad? y dieron lugar a la asamblea legislativa más fraccionada de la historia. Entonces, aquí tengo los datos de la distribución legislativa del 2010, aquí está la del 2014, ¿ya? Es decir, el 2010 tenía 24 diputados, el Partido de Liberación Nacional baja a 18. El otro partido de la derecha, bueno, o más a la derecha de liberación, que sería el libertario, tenía 9 baja a 4. El PAC aumenta un poco, de 11 a 13, y el que más aumenta es el Frente Amplio, que tenía un diputado, y el efecto de arrastre de la campaña de Villalta lleva a que tenga 9, ¿ya? O sea, que PAC y Frente Amplio en conjunto tienen 22 diputados. Y el Partido Unidad Social Cristiana se mantiene muy parecida. Estos 6 son diputados, sobre todo, de orientaciones evangélicas, que cumplen un papel muy importante de bloquear ciertos temas, como derechos igualitarios de parejas del mismo sexo, etc. ¿Los 6? ¿De arriba? Son los 6 de arriba. Son cuatro partidos evangélicos diferentes, pero, digamos, la agenda común tiene que ver con temas morales, y, digamos, en este momento hay dos clivajes en la Asamblea Legislativa. Uno, por temas más sociales y económicos, y otro, por temas morales. Ahora bien, solo un tercio de las personas no cambió su decisión de voto una vez que la tomaron. Es decir, además de que la tomaron tarde, 66% cambió su decisión entre votar o no votar y por quién votar. Por otra parte, bueno, lo que dije, más de un tercio decidió la misma semana y, bueno, y esa es la composición de la Asamblea Legislativa. Pido que me permitan un minuto decir un par de cositas sobre el escenario postelectoral porque me parece importante. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Entonces, bueno, sí hay un cierto viraje hacia la izquierda, pero en un plano en que es muy difícil tomar decisiones. Entonces, en el plano institucional, los principales obstáculos provienen, uno, del mandato legislativo del PAC, dos, del deterioro de la institucionalidad pública y las limitaciones de orden fiscal para reconstruirla. En campaña, Solís se comprometió a no pasar impuestos en los primeros dos años y no es viable recuperar la institucionalidad sin reforma fiscal. Por otra parte, toda reforma fiscal tiene que pasar por el Congreso. La izquierda no va a aceptar una reforma que no sea progresiva, dado el aumento de la desigualdad. Los partidos del centro difícilmente van a aceptar la progresividad, quieren un aumento del IVA y los libertarios se han comprometido a torpedear cualquier aumento de impuestos. Entonces, es posible que no haya posibilidad de aumentar la recaudación que ha caído en los años de neoliberalismo de 18%, que era al final del desarrollismo, como al 80%, a un 13% actualmente. Un tercer problema es la ausencia de una base social permanente para el PAC y la debilidad de las mediaciones y la limitada cultura de negociación entre partidos y entre el gobierno y las organizaciones sociales. Es decir, a diferencia de lo que vimos del PT o lo que vimos del MAS ahora, el PAC no tiene base social. Y por otra parte, la acción de los poderes económicos fácticos, nacionales e internacionales y su vocería en la gran prensa por impedir un viraje hacia la izquierda. A nivel de cultura política ciudadana, hay una disputa entre estos sujetos emergentes de los que le hablaba, que reclaman mayor participación y lo que es la cultura política tradicional que suele ser muy… digamos que no solo es delegativa, sino que además ha ido aumentando su intolerancia. Es decir, son personas que pasan del bandazo de haber votado y tener la expectativa en el cambio a estar desilusionados e insatisfechos la semana después. Entonces, ese grupo, digamos, junto con un discurso de ingobernabilidad puede ser un factor muy importante contra cualquier cosa que trate de hacer Solís. ¿Qué ha hecho Solís? Ha tenido una agenda básicamente conservadora. En primer lugar, nombramiento mayoritario de gabinete de personas con experiencia en gobiernos anteriores. Es decir, sacó gente del bipartidismo, sobre todo del PUSC, probablemente porque sabe que el mandato de ministros es muy débil dentro de las instituciones y prefiere gente que ya haya estado adentro. En segundo lugar, tratar de disminuir las expectativas del cambio y de disminuir su propio perfil político. No pone su foto en instituciones, las placas no llevan su nombre y señalar reiteradamente que su papel es defender el Estado de Derecho. Voy a leer una cita. Una de las primeras cosas de las que me percaté cuando me entré a mi nueva oficina en Casa Presidencial fue que mi cargo, el de Presidente de la República, no sólo no me pertenece, pues es un préstamo hecho a título temporal por el pueblo de Costa Rica, sino que más todavía formaba parte de una continuidad institucional y política iniciada desde 1848. El corazón de esta continuidad contenida en el juramento que pronuncié el 8 de mayo es defender la Constitución y las leyes de la República. A partir, ahí por lo demás, es por añadidura. En tercer lugar, lo que ha estado haciendo es trabajando activamente por buscar nuevas fuentes de inversión extranjera directa. El día que él ganó las elecciones, Intel, que es la principal, digamos, empleadora de alta tecnología en Costa Rica, anunció que cerraba su planta de microchips y echaba a 3.000 personas, Bank of America se iba, otras 3.000 personas para la calle. Entonces, lo que ha estado haciendo Solís es recorrer, el primer viaje fue a Silicon Valley, el segundo a la costa de Estados Unidos y ahora está en Canadá buscando nuevas fuentes de inversión extranjera directa, lo cual no deja de ser riesgoso dado que la inversión extranjera directa, si bien genera empleos de calidad, genera muy pocos empleos y el gran reto es cómo poner a funcionar la economía nacional en un momento en que todas las reglas están sesgadas a favor de la inversión extranjera. Y tal vez el punto que puede ser interesante es que ha llamado a mesas de diálogo en energía, en salud, para reforma política, ¿verdad? Es decir, eso podría eventualmente, digamos, construirse en algún espacio, digamos, de deliberación y de ponerse de acuerdo, pero como decía, las bases sociales y las bases organizativas del PAC son muy débiles y las mediaciones entre Estado y sociedad en Costa Rica son básicamente inexistentes en este momento. Entonces, en ese sentido, las experiencias previas que ha habido de procesos de concertación han fracasado estrepitosamente. La única esperanza sería que en este caso pueda como articular, digamos, mayorías en torno a ciertos temas como para poder gobernar. La frase que más ha repetido, digamos, a lo largo de estos seis meses es, por favor, déjenme gobernar. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Dado los tiempos, voy a correr un poco con la presentación porque ha sido una jornada agotadora. no sé si podemos poner la presentación, por favor. La ponemos al principio, por favor. No, está bien. Bueno, antes, por favor. El controlcito. Perfecto. Lo primero que quiero indicar es que la mayor parte de la información que les voy a presentar es parte de una investigación mucho más profunda, mucho más densa y exhaustiva que está desarrollando el proyecto de análisis político y escenarios prospectivos de Naciones Unidas. Este es simplemente un avance de la investigación y, bueno, me estoy alimentando y estoy nutriendo la presentación de esa información que ha relevado el proyecto. Como parte también de esa investigación, la información que les voy a presentar es un relevamiento de la voz de la ciudadanía a partir de la implementación de nueve grupos focales en El Salvador, varias encuestas de opinión pública que son públicas y también solicitadas por el PNUD del Salvador y el relevamiento de la voz de los líderes a través de dos rondas de entrevistas a profundidad de líderes políticos, sociales y económicos del país. Se hicieron 43 entrevistas y además información bibliografía secundaria también exhaustiva, pero en particular tres papers sobre la continuidad y cambio en la economía salvadoreña, el recentramiento político del electorado y las prácticas del poder en El Salvador. Un comentario adicional antes de empezar, lo que yo les voy a presentar es más un análisis político del proceso salvadoreño, del cambio político salvadoreño que se viene dando desde el 2009 más que un análisis de las elecciones propiamente. Entonces empezamos con algunos datos de contexto. A ver, el punto de partida es no se puede ver el proceso electoral del Salvador de este año sin ver lo que pasó en las elecciones del 2009 porque el 2009 se da una primera alternancia después de 20 años de gobierno del partido ARENA, es decir, tras los acuerdos de paz en el 92 en El Salvador entra y sigue gobernando el partido ARENA y recién es el 2009 cuando el frente farabundo Martí de Liberación Nacional ingresa al gobierno y esto por supuesto implica una transición muy fuerte no solamente para los partidarios de ARENA sino también para el mismo frente que se ve por primera vez ejerciendo el rol de gestar el Estado. Entonces es un primer punto que hace parte de un proceso que es más largo. ¿De acuerdo? ¿Cómo es que ingrese el frente el 2009? Es porque había instalado una demanda de cambio una demanda de cambio que no tenía un contenido muy claro era polisémico sigue teniendo un sentido polisémico lo que se demandaba era un cambio y ese cambio en un sistema con fuerte arraigo bipartidismo significaba que ARENA salga del poder y entre el frente. Primer gobierno del frente que fue con Funes y este segundo que se inició este año que es con Sánchez ser un viejo comandante además del del frente es parte de o son claves de lo que está pasando hoy en El Salvador que es cambios e inercias que están en el día a día en el día a día pero que también son la clave de la reelección del frente. ¿Qué cambios han habido? En lo económico cambios e inercias en lo económico mayor vulnerabilidad y tensión fiscal como sabemos la mayor parte de los países centroamericanos tienen presiones fiscales muy agudas y El Salvador no deja de ser uno de ellos tienen presiones muy agudas y además tienen muchísima vulnerabilidad a los impactos ambientales. Ese sigue siendo un tema inercial con el que va a tener que lidiar el país en los próximos 10 o 15 años. Uno de los cambios más fuertes ha sido la reconfiguración de las élites que no solamente pasa por el recambio o la alternancia en el gobierno sino también porque hay cambios más profundos y que tienen que ver con la matriz económica, es decir, la transnacionalización financiera, el cambio de propiedad de las principales empresas de las inversiones en El Salvador ahora están en otras manos. Ya no son los salvadoreños o los empresarios salvadoreños tradicionales los que están sobre los sectores estratégicos de la economía sino son otros actores en los que se añade además el ALBA, ALBA Petróleo es como un actor muy importante que ha pasado a disputar los sectores estratégicos económicos salvadoreños a las élites tradicionales desplazando también y ampliando los que tienen acceso al poder. Otros temas inerciales son la regionalización y la transnacionalización por ejemplo del crimen organizado del narcotráfico temas claves en El Salvador y sobre todo en la mitad de Centroamérica otra inercia es una economía fuertemente basada en el consumo producto sobre todo de las distorsiones que generan las remesas un tercio de los salvadoreños viven fuera de su país y envían remesas a El Salvador y eso genera distorsión es una economía basada en el consumo es un país en el que se consume más de lo que se produce en lo social se aceleran dinámicas de modernización como en todo Latinoamérica hay por lo tanto también un mayor nivel de exigibilidad de derechos y mayor empoderamiento político democrático y eso queda muy claro con la alternancia es la primera vez que el voto ciudadano genera un cambio de fondo en el país que es la alternancia y lo que ya dije mayor nivel de violencia como sabemos El Salvador es el país que tiene un mayor índice de homicidios en todo el continente a excepción de Honduras que está por encima y que por supuesto sigue siendo un tema importante en lo político hay un cambio que es el ejercicio multipolar del poder si antes el esquema institucional el esquema político estaba en manos de un solo partido de un solo grupo político ahora hay un ejercicio multipolar y no solamente porque el poder económico está más repartido y porque en el poder está el frente sino porque en esta alternancia de poder la alternancia ha tenido el efecto de empoderar a las instituciones árbitro que cada vez tienen más fuerza y tienen mayor capacidad de equilibrar el juego político porque los actores han entendido también que es una forma de garantizar un juego que les permita a ARENA volver al poder y al frente mantenerse en el poder entonces se fortalece por ejemplo la corte de cuentas el tribunal constitucional etcétera etcétera entonces resumiendo un poco la alternancia la del 2009 y esta del 2014 que es una continuidad del frente pero que es parte del mismo proceso ha traído primero una balanza de poder más equilibrada en segundo lugar hay un proceso de reconocimiento pleno de la legitimidad del poder del otro cosa que no pasaba había un partido que gobernaba hace 20 años que era ARENA y el frente ejercía el rol de oposición y nada más y se refuerza la lógica de influencia mutua entre poder económico y poder político en general la tendencia en el salvador era que ARENA era una una expresión política de fuerzas empresariales eso se rompe con el frente porque el frente impulsando a Alba Petróleos también empieza a disputar la capacidad económica de los actores entonces hay una influencia mutua ya no solamente de ARENA y los empresarios privados sino también del frente con otros actores económicos lo que también permite repartir de otra forma el poder y como en consecuencia hay una alteración del mapa político por supuesto la sociedad se ha empoderado en el juego político democrático hay una rutina democrática absolutamente consolidada diría yo que viene aparejada con un nuevo abordaje de política social que era quizás la principal demanda tras los acuerdos de paz el gran déficit era la política social en El Salvador y con el recambio viene también un nuevo enfoque de política social entonces lo que decía la política social empieza y estos son uno de los cambios profundos en el país la política social empieza a estar al centro de las políticas públicas y se convierte en un nuevo referente como se ve en el gráfico mostrarles aquí lo que más se valora desde el gobierno del presidente Funes y bueno veremos cómo salen las encuestas con Sánchez Seren son paquetes escolares y sobre todo políticas sociales que antes eran más bien limitadas en El Salvador y ese es uno de los grandes cambios que se han dado un nuevo enfoque de política pero también lo que ya decía un proceso de consolidación democrática si hay algo que caracteriza a El Salvador es que hay un fuerte apoyo al sistema político y cuando me refiero a apoyo al sistema político me refiero al indicador que utiliza la POP para apoyo al sistema que significa apoyo respeto de los ciudadanos a las instituciones orgullo de vivir bajo un sistema político apoyo al sistema creencia de que los derechos estén protegidos etcétera como vemos en el gráfico más de la mitad de los salvadoreños apoyan al sistema político y entre las élites un 57% cree que la democracia se va a fortalecer en los próximos cinco años ¿qué significa esto? o sea que no solamente hay una rutina democrática consolidada es decir la rutina de acudir a las urnas votar ejercer el voto ejercer el derecho ejercer ciudadanía sino que además detrás de eso hay un fortalecimiento del sistema político que se ve desde la ciudadanía con estos datos que muestro aquí pero también la misma percepción desde los líderes de que la democracia se está fortaleciendo ese es un cambio importante lo otro que ya decía es la emergencia de un nuevo equilibrio de poder que ahora se vuelve más dinámico preguntamos en una encuesta a ciudadanos en su opinión quien X actor tiene más o menos poder que hace tres años y el resultado fue el que tienen en pantalla es decir un 70% de la población percibía que Alba Petróleos que es un un asocio público de de Alba con algunos municipios salvadoreños la gente percibía el 70% percibía que el Alba tenía más poder que hace tres años y que la ANEP que es esta confederación de empresarios privados más bien había perdido poder este menos 30% pensaba que esa confederación de empresarios tenía menos poder la balanza se equilibra porque antes los actores económicos tradicionales que eran los que tenían más poder resulta que lo pierden y actores que eran no diría marginales pero relativamente pequeños en la economía y sobre todo en capacidad de poder político resulta que aumentan y fíjense el reflejo que tiene este recambio de poder económico en lo político lo mismo pasa con el frente es decir la población salvadoreña percibe que el frente tiene más poder que hace tres años y que haré en el partido de la derecha tiene menos poder entonces hay una nueva balanza de poder perdón alba no alba alba petróleos exacto no es estatal no es estatal en el sentido de que no es el gobierno nacional el que tiene participación necesariamente en el alba sino que es una asociación de municipios que tienen acciones dentro de alba petróleos que tienen que están no solamente en el rumbo de petróleos está por ejemplo en medicinas a precios más bajos en comida semilla es un montón de programas pero que son parte de una empresa pública pero con ejercicio privado como es alba petróleos entonces lo que quiero resaltar aquí es que ha habido un cambio en el equilibrio de poder que es reflejo de la alternancia que viene en el 2009 y que continúa hasta ahora pero frente a esos cambios también hay rezagos inerciales que también yo lo decía en lo económico un estancamiento en el crecimiento el salvador tiene una tasa de crecimiento de aproximadamente 1.5% por año desde hace más de dos lustros hay una sensación no solamente sensación hay un estancamiento de la economía salvadoreña hay déficit que ya son estructurales fiscales y económicos que están irresueltos una matriz productiva estrecha que no produce ni genera crecimiento y que no redistribuye todo lo que podría y debería el ya escaso crecimiento y una estructura económica basada en el consumo como ya lo dije que son parte de las distorsiones que también genera la migración en seguridad lo dicho también la tasa de homicidios es la más alta del continente después de Honduras las extorsiones son parte de lo cotidiano es decir el empresario que quiere poner un negocio en el salvador tiene que poner entre sus costos el impuesto de seguridad es decir cuánto va a pagar a las maras para que ese negocio pueda estar en ese territorio porque las maras tienen control territorial y bueno entonces todo esto genera una sensación de estancamiento pero en la que hay ciertos cambios es decir son muchos niveles que se entrelazan en el hoy salvadoreño y lo simplifico en dos transiciones una transición que es la transición democrática que en realidad es el perfeccionamiento de la transición democrática porque ya se superó la primera fase que es la superación del conflicto y eso pasó por los acuerdos de paz en el 92 la segunda fase que fue la definición de estructuras políticas e institucionales la rutina democrática consolidada el fortalecimiento de los órganos de control y es el sistema mismo político institucional salvadoreño que es bastante estable pero aún están en esta fase y es la del aprendizaje político cuál es el resultado de la transición de la alternancia es que los actores tienen que empezar a mirarse de otra forma es decir tienen que desembarazarse de esos rasgos atávicos de la guerra fría de los acuerdos de paz del conflicto y superar por lo tanto una lógica de suma cero que prime entre los actores lo que pasa también por generar nuevas formas de ser política entre las élites empezando por aceptar a los nuevos actores políticos y este es un proceso que aún se está dando en El Salvador y que podría culminarse es decir la transición democrática con las elecciones del próximo año que tienen elecciones locales y la segunda transición es la de una sociedad atávica o que yo le he llamado sociedad atávica que privilegie esas dinámicas políticas y sociales propias del conflicto civil me estoy refiriendo al conflicto de los 80 y que siguen y que persisten en la sociedad y que se traducen no solamente en la forma en la que se relacionan los actores políticos sino también en los niveles de violencia que hay en el país y esta sociedad emergente que tiene que ver más con la capacidad de los salvadoreños de generar acuerdos tienen una tradición de generar acuerdos pese pese al conflicto pero son acuerdos puntuales son acuerdos que no están dentro de un marco de lectura más de largo plazo son acuerdos puntuales y que no han logrado generar una idea efectiva de nosotros es como decir el informe de desarrollo humano del salvador unos son la mayoría de los salvadores salvadoreños parecen ser tomadores de una realidad más que hacedores de esa realidad y eso pasa porque no hay una idea efectiva de nosotros que es lo que estaría en construcción entonces esas tensiones de esa sociedad atávica pero esa sociedad también emergente generan las tensiones del hoy salvadoreño entonces con todo esto llegamos a los que parecen ser los desafíos los desafíos pasan por gestionar lo que uno de nuestros de los investigadores que están desarrollando los escenarios denominó la ¿cómo era? bueno la es gestionar por un lado un optimismo en lo político pero un pesimismo en que los problemas reales de la gente se solucionan es decir la mayoría de los salvadoreños percibe que el gobierno que está entrando va a ser fuerte que va a tener capacidad de generar acuerdos con la oposición además acuerdos en los temas clave ¿no? economía en el tema fiscal en el tema económico en el tema de seguridad percibe además que la democracia se va a fortalecer ¿no? y que la alternancia va a ser una característica permanente del sistema político eso nos habla de un de un de un clima de opinión que podría parecer favorable pero que contrasta con un pesimismo en cuanto a que los problemas de verdad se resuelvan ¿no? entonces hay un optimismo en lo político y un pesimismo en los temas más prácticos y cotidianos de la gente y es con lo que tiene que lidiar el nuevo gobierno ¿no? como ven aquí como ven aquí se percibe que los líderes perciben que los principales problemas del país tenderán agravarse ¿no? 39% de los líderes políticos creen que los problemas se van a agravar ¿no? sin embargo al mismo tiempo creen que hay una alta probabilidad de llegar a acuerdos ¿no? ¿cómo se gestiona eso? o sea los problemas se van a agravar pese a que hay acuerdos o sea tenemos capacidades políticas pero no tenemos capacidades de resolver los problemas del país ¿no? esa es la gestión ¿no? la gestión del optimismo y revertir esa inercia y ese pesimismo parece ser el desafío de los próximos años para El Salvador ¿no? y eso no pasa solamente entre los líderes estos son datos de los líderes salvadoreños estos de acá son datos de opinión pública de la ciudadanía como ven la ciudadanía también percibe que es algo muy probable que los líderes lleguen a acuerdos sustantivos en materia de seguridad y economía pero por otro lado en los grupos sociales está la sensación de estancamiento y de que el país no va a avanzar en esos temas entonces el hoy salvadoreño es muy complejo porque se intercruzan pesimismos y optimismos que hacen de la realidad algo muy difícil de leer y de entender ¿no? y que ponen además al nuevo gobierno en una situación muy compleja ¿no? como siempre las elecciones generan expectativa y cuando entra un nuevo gobierno tiene altos niveles de aprobación y de popularidad Sánchez Serén le pasó eso entró y tenía altos niveles de aprobación pero tres meses después cae su nivel de aprobación y además la expectativa en su gobierno también cae ¿no? y eso me voy a apurar porque me dicen que no tengo mucho tiempo y eso significa o podría generar un riesgo el riesgo de caer en lo que se denomina lo que denomina papel zona de riesgo y malestar con la política ¿no? es decir en la medida en que decrece la percepción en la medida en que el clima socioeconómico se deteriora y se percibe como negativo el desempeño de gobierno se cae en esta zona de malestar con la política ¿no? que es el descreimiento en las instituciones y eso es por supuesto muy peligroso pero además se cae en la zona del riesgo político y una vez que un país cae en la zona del riesgo político es muy difícil que salga entonces el desafío en el país parece ser utilizar esta esta expectativa en lo político para impulsar acuerdos incrementales y de largo plazo en el país porque de otra forma el riesgo de que este optimismo político no se traduzca en en impactos reales podría ser que los salvadoreños caigan en una crisis de futura y se desencadene una espiral perniciosa ¿no? un poco como lo que pasó hago una comparación pero por supuesto es peligrosa lo que pasó un poco en Honduras es decir no estoy hablando del golpe por supuesto sino estoy hablando de esa espiral de 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 deterioro sistémico que pasó en El Salvador que empezó con una crisis de futuro de los hondureños que empiezan a no ver un horizonte de futuro por ahora hay un horizonte que tiene que ver con la capacidad política de sus líderes pero que pasa si esas capacidades políticas de los líderes no se traduce en una política que le resuelva su día a día eso podría generar esta espiral perniciosa y para lograr revertir este pesimismo en lo cotidiano hay que generar acuerdos incrementales con una visión de largo plazo eso es todo gracias Hola, hola, hola Bueno, muchas gracias a Cisca y a Francisco entonces vamos a pasar a una pequeña ronda de intervenciones creo que nos alcanza para cinco intervenciones de a tres minutos entonces puedo tomar lista Erika una Manuel dos María tres sí cuatro y cuatro ya entonces empezamos Erika por favor Enrique me ayuda Bueno yo agradezco haber escuchado todo esto porque me ha tocado ser observadora internacional en las elecciones en la segunda vuelta en Salvador y ahí me llama la atención y ahí avisa viendo el tema de cómo ha evolucionado el gobierno de Sánchez este desencanto que se estaría desencadenado en qué medida tiene relación con la subvención que se tenía desde Venezuela a las economías centroamericanas ese es un tema clave y hasta el nombre Alba me parece hasta extraño y esa asociación con los subnacional es bien interesante el otro elemento tiene que ver con el rol de los partidos políticos contrariamente a lo que pasa aquí en Bolivia la corte electoral que se llama allá está manejada estrictamente por los partidos políticos y además hay un acuerdo y una confianza absoluta entre ellos y parece ser que a eso se refiere las capacidades políticas porque han tenido tanto conflicto tanto conflicto en el pasado que evidentemente poder estar juntos y convivir ya es un mérito ya es algo que se está valorando en esa medida yo creo que es importante y en el tema de Costa Rica ¿cuál es el...? perdón en el tema de Costa Rica ¿cómo anda el rol de una lideresa como Epsi Campbell? ¿cómo se la ve? porque es parte ya del esquema de gobierno y bueno ¿qué perspectivas tiene esta viabilidad a futuro y esta difícil gobernabilidad que se tiene? Gracias Erika pasamos a Manuel Garreton por favor Sí gracias gracias por las dos exposiciones respecto a lo de Costa Rica ¿qué relación hay? si es que alguna porque no se mencionó entre los procesos que hubo de consultas nacionales respecto de mejoramiento de calidad de la política etcétera todos los proyectos que estuvieron metidos inicialmente Cuyeli calidad de la democracia ¿qué dije yo? ¿qué dije yo? calidad de la... calidad de la democracia exacta no, de calidad de la democracia perdón ¿qué relación hay entre eso? porque en ese sentido Costa Rica era un proyecto piloto y después estos otros procesos que parece que digamos pareciera que no hubiera habido nada de lo existente que eso hubiera sido un invento casi de intelectuales y académicos y que bueno era esa duda gracias gracias Manuel pasamos a María Tupa por favor bueno muchas gracias tan sencillamente un pequeño aporte quizás este no hay duda de que la los habitantes de nuestro planeta ¿no es cierto? los ciudadanos del mundo están buscando pues una propuesta y no así están buscando a personas quien tiene mayor red y quien no ¿no es cierto? entonces las exposiciones han sido muy elocuentes al respecto así mismo aquí en Bolivia los pueblos indígenas hemos sido los promotores ¿no es cierto? de este cambio y con agenda propia con propuesta propia con un sistema que hemos propuesto a Bolivia y al mundo entero ¿no? y es por eso que nuestro presidente se ha elegido ¿no? y no digamos porque ciertas personas o hay personalidades que la tienen no es no es tanto así entonces ya decía que los pueblos nos hemos organizado debido a que en el pasado en la época colonial como en la republicana no hemos podido consolidar una o no era porque no era un un sistema propio el de partidos elecciones y todo eso hemos tenido que transitar mucho tiempo para poder entrar digamos con esta forma de democracia para llegar y tener el mando de la política ahora en esta época yo creo que los pueblos indígenas hemos sido más integradores más amplios y de de hecho y de modo que muchos muchos personas muchas organizaciones sectores han subido pues al barco y lo hemos permitido también lo hemos permitido y claro algunos con muy buenas intenciones algunos de manera perversa quizás no es cierto están ahí estamos tomando experiencia ganando mucha experiencia también no es cierto en el desenvolvimiento quisiera que me permita por favor unos segunditos más y para que yo decía que muchos se han subido no es cierto por la amplitud que hemos tenido o quizás también porque queremos ganar más experiencia porque finalmente digamos en una forma de gobernar tiene también sus particularidades y por eso y como alguien decía no es cierto pero claro quizás algunos se sientan imprescindibles qué sé yo entonces tienen también gente en nuestro en nuestro movimiento que es el instrumento político por la soberanía de los pueblos porque yo me voy a remitir siempre a eso no es cierto con una visión más amplia estamos llevando este proceso es importante y ya recalco si el presidente Evo Morales ahorita es de nuevo presidente es por las propuestas es por las propuestas de cambio son las propuestas que de alguna manera no será al 100% se está llevando adelante simplemente es que recalcar gracias gracias compañera María Antonella por favor sí buenas tardes yo quería hacer una pregunta sobre Costa Rica me parece entender por lo que expuso la expositora y también por algunos otros datos bueno que presidente no tiene una tarea fácil en tanto digamos se encuentra en un momento y probablemente es el fruto de un momento digamos de cierta coincidencia de factores sistémicos por un lado en la representación digamos los mecanismos de representación tradicionales que están tensionados por lo menos desde hace varios tiempos y él es expresión de eso y por otro lado me parece también un tema de malestar con el desempeño socioeconómico del país con cierto modelo por el cual el país apostó responder a eso es muy complejo además con las debilidades que mencionaba entonces un poco la pregunta va cuáles son de alguna forma los ejes de gobernabilidad y sobre todo la coalición de fuerzas en la que está tratando de apoyarse para construir por lo menos niveles mínimos de gobernabilidad para su para su gobierno gracias gracias Antonella Manuel de la Fuente por favor dos preguntas muy cortitas sobre Salvador se ha hablado de Alba petróleo pero de repente nos podrías dar un poquito más de información en qué consiste Alba petróleo si es solamente lo mencionaste muy rapidito de que no solamente concierne el petróleo sino que también estarían en otros rubros de la actividad económica no sé si podrías cifrar digamos comparar el tamaño de esta empresa o lo que representa esta empresa con relación a otros tipos de empresas digamos más privadas que hay en Salvador y el segundo punto es el tema de la delincuencia tú has señalado que realmente la situación en Salvador de repente es una de las peores de lo que está sucediendo en América Central a nivel de los crímenes de las maras en fin ¿qué políticas se están llevando adelante? o sea un poco el frente ¿ha cambiado las políticas que llevaba adelante Arena? ¿tiene un nuevo enfoque o sigue digamos en la misma línea y si realmente está teniendo algún impacto digamos estas políticas para bajar los niveles de criminalidad que puede haber en Salvador? gracias Manuel al haber comprimido bastante esta mesa les voy a ceder entre 5 y 7 minutos este es Isca Francisco tal vez juntando la pregunta de Antonella con la de con la de Manuel Antonio yo creo que hay que preguntarse sobre la la viabilidad como países de los micropaíses estos centroamericanos en esta época de globalización es decir todos optaron por el tratado de libre comercio con los Estados Unidos son economías extraordinariamente abiertas y los márgenes de decisión política son muy muy escasos entonces me parece que por ejemplo digamos la opción que hizo Honduras digamos que probablemente fue lo que llevó al golpe que fue la alianza con Venezuela verdad es como una de las opciones que se ve como posible digamos de hecho el gobierno venezolano en buena medida financia el gobierno de Nicaragua es decir parte de la estabilidad y el éxito del gobierno de Nicaragua tiene que ver con financiamiento muy importante venezolano en el caso de Costa Rica Costa Rica está claramente dentro de la órbita de los Estados Unidos e incluso el presidente Solís digamos las propuestas que se le han hecho para que entre al alba digamos las ha rechazado verdad y como que no presenta como tan claro entusiasmo digamos hacia la celáctica digamos de la que tiene la presidencia pro témpore entonces digamos Costa Rica es un país digamos que la institucionalidad ha logrado niveles de bienestar social política de salud universal política de educación digamos pública universal pero que desde hace mucho tiempo está haciendo agua el esquema verdad y no hay mecanismos de negociación para internas para recomponer digamos las instituciones y es un poco lo que enfrenta lo que enfrenta Solís ahora cuando pregunta Antonella por estrategias de gobernabilidad bueno está planteando estos estos foros sociales verdad está planteando uno para modelo energético está planteando otro para futuro de la seguridad social y de salud si nosotros tenemos modos tenemos un sistema de seguridad social universal en que independientemente de la cotización hay igualdad en los beneficios yo creo que ya no queda ningún país en el mundo que tenga eso verdad y es algo que se quisiera conservar digamos que hay una posición ideológica muy fuerte digamos de la población por conservarla pero está haciendo agua por todo el lado entonces bueno Solís está llamando a estos dos espacios de negociación pero son espacios que tendrían que generar propuestas sin que existan muchos antecedentes en ese campo sin que existan representaciones de la sociedad que puedan participar en esos espacios digamos antes de venir el día antes conversé sobre representantes de la sociedad civil en el foro energético verdad es decir ahí se está viendo no sólo tipos de energías a desarrollar sino que combinación estatal y privada y si vamos sólo a producir energía propia o si vamos a exportar también y hay conflictos grandes entre empresarios movimiento ambientalista consumidores y sindicatos digamos de la compañía eléctrica de y por ejemplo digamos me decía la gente que son representantes sociales que van al espacio que nadie los financia por ir que ahora lograron que les paguen el transporte no les pagan la estadía quien quien les acompaña en el proceso de leer documentación que es extraordinariamente técnica verdad es decir no existe digamos el tejido social e institucional para que un un espacio así de participación de muchos actores puedan digamos dirimir en conjunto este tema probablemente se termine decidiendo entre digamos los movimientos más organizados estos temas pero entonces lo del proyecto de Jorge Vargas Cuyel aquel de calidad de la democracia era una búsqueda de una evaluación era un proyecto de investigación y y sí encontró digamos que habían grandes fortalezas en cumplimiento de ciertos derechos pero que también eh habían como falencias en derechos de organización en derechos digamos de libertad de expresión etcétera es decir pero era un era un proyecto de investigación y el balance no era tan super positivo pero eso fue ese proyecto del 2000 y han pasado 14 años y estamos como como en un una especie de pugna entre sectores sociales que no quieren ceder digamos beneficios acumulados históricamente y imposibilidad de negociar con otros sectores y un dato muy importante es que Costa Rica ha crecido económicamente de forma muy satisfactoria durante todos los últimos años si no es un problema de crecimiento económico el problema es que el crecimiento económico no se queda en el país y no beneficia a la mayoría de la gente y el Estado no tiene instrumentos ni recursos para abrir procesos de negociación para que para que así sea dentro de la forma en que quedaron posicionados que quedamos posicionados en la en la globalización con respecto a Epsi Campbell Epsi es diputada del partido de acción ciudadana y como si Solís no tuviera suficientes problemas en la vida la fracción no está comportándose de forma unitaria entonces ella y el fundador del partido que son Otón Solís están confrontando al gobierno es decir el gobierno que tiene una minoría parlamentaria mínima está dividida la bancada de gobierno ya es decir es un no partido eso entonces es muy complicado Gracias Francisco También respondo una a una las preguntas Erika preguntaba sobre el efecto de los subsidios y el ALBA por supuesto que una que si se reducen los subsidios o el precio subsidiado de los hidrocarburos en El Salvador va a haber más presión fiscal es evidente hasta ahora no ha pasado por lo tanto no por lo tanto no puede explicarse como una de las razones de la caída de la popularidad Ahora un tema paradójico es que la mayoría de los actores políticos y empresariales perciben en la presión fiscal y en eso pasa la renta petrolera ven la presión fiscal como un acicate para llegar a acuerdos entonces es muy extraño porque ellos ven la presión como el motor necesario para que los principales actores políticos se acerquen y generen acuerdos que lo van a hacer seguro lo han hecho desde el 92 hasta el día de hoy y tienen una tradición de acuerdo el tema es qué tipo de acuerdo va a ser un acuerdo que va a parchar el problema fiscal o va a ser un acuerdo fiscal de fondo que le permita revertir esa maldición estructural que tiene el país y el rol de los partidos en el tribunal electoral sí tienen un esquema y un arraigo bipartidista muy fuerte que se expresa en la mayoría de los órganos por supuesto también en el tribunal electoral pero eso hay muchos estilos pero esa lógica bipartidista dentro del tribunal y dentro de la institucionalidad también genera y revivifica la lógica bipolar porque no interesa que entre un tercer actor pese a que el electorado salvadoreño a lo largo de los últimos 15 años ha tendido más bien al centro y los actores partidarios se han quedado en los extremos eso no se refleja en el voto y el tercer partido o la tercera agrupación que intervino en las elecciones que fue unidad de la mano del expresidente Tony Saka sacó el 13% pero eso no se refleja en el esquema institucional porque los principales partidos del país tampoco están interesados en que hay un tercer jugador finalmente ellos dos entre ellos se reproducen y se reparten el poder entonces también hay una lógica que limita las opciones políticas la pregunta de Manuel ¿qué es Alba Petróleos? a ver Alba Petróleos es un consorcio un poco complejo de explicar y de entender buena parte de Alba Petróleos Alba Petróleos El Salvador es de petróleos de Venezuela es decir el 60% de Alba Petróleos El Salvador son acciones de PDB de petróleos de Venezuela y el 40% de las acciones de petróleo o perdón de Alba Petróleos El Salvador es pertenece a una asociación de municipios de El Salvador entonces es un asocio complejo no como la FAM no como la FAM porque la FAM lo que aglomera a todos los municipios aquí no la mayoría de los que participan accionariamente de Alba Petróleos son municipios donde es el frente el que ha ganado por supuesto 40% 40% no el gobierno no es el gobierno venezolano es petróleos de Venezuela pero no es del gobierno de Venezuela es del estado del estado venezolano de acuerdo ok ahora lo interesante de Alba Petróleos es que no solo entró con un tema de petróleos y por lo tanto en las gasolineras sino que entró a otros sectores que son estratégicos como por ejemplo medicinas alimentos semillas energía y por lo tanto disputa también sectores estratégicos a las élites tradicionales y a otras transnacionales lo que fortalece a actores económicos que en general estaban fuera del no tengo el dato ahora la otra pregunta que era sobre delincuencia y que políticas se están desarrollando quizás lo más novedoso en el gobierno del frente fue el pacto entre las maras es decir las dos principales maras llegaron a un acuerdo para no matarse entre ellas y eso hizo que se reduzca en 40% el índice de omisión es decir bajó casi a la mitad con el pacto entre maras pero ese pacto no estaba por lo menos oficialmente auspiciado por el gobierno oficialmente pero quizás es una de las medidas más por lo menos más innovadoras y que evidentemente tuvo un efecto real lo malo es que esa política nunca tuvo apoyo mayoritario de los salvadoreños y el acuerdo entre las maras se cayó es decir ya no hay acuerdo y los niveles de violencia y homicidios han vuelto a trepar lo que explica también por qué hay una pactura sobre la popularidad del nuevo presidente Sánchez Serena Bueno muchas gracias un aplauso por favor para nuestros panelistas y la mesa centroamericana vamos a hacer un break de unos 10 minutos y les esperamos en este mismo auditorio pues tenemos la mesa redonda qué democracia en América Latina con expositores de México Venezuela y Perú gracias 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 Gracias